Como parte de las actividades por el Día de la Ciencia Cubana a celebrarse el próximo día 15 de enero, la Delegación Territorial del SIDMA en la provincia de Granma realiza la quinta Feria Expositiva de Ciencia e Innovación. En la cita convergen entidades, empresas y centros de investigación que tributan al desarrollo del territorio. La Feria Expositiva tuvo lugar en la Facultad del Partido Desembarco del Granma y contó además con la participación de representantes del centro y funcionarios del gobierno en el territorio. Sin dudas, un escenario propicio para mostrar los resultados más recientes de empresas y centros de investigación. Nos permite la feria tocar a clientes específicos. Nuestros clientes, más importante es la agricultura, pero dentro de la agricultura como Estado también tenemos la agricultura que se hace fuera del Estado, que estamos hablando de los particulares, ¿no? A esto también nosotros estamos enfocados. Por eso es que es importante la feria de este tipo. La feria nos da la oportunidad de mostrar nuestros productos en la provincia de Granma. Nuestros productos principalmente es en el comercio electrónico, tanto nacional como internacional. Tenemos una editora que produce y promociona lo que es los audiovisuales, multimedias, en tanto formato como en memorias USB y disco CD. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitro, la Estación Experimental Agroforestal Guisa, el Departamento de la Empresa de Alta Tecnología Cidmatel, la Empresa Agroindustrial de Granos Fernando Echenique y la Empresa de Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales Medilit sobresalen por aportes al desarrollo científico de la provincia. En la jornada de mañana viernes, la Delegación Provincial del Sigma entregará los premios a las entidades y centros de investigación destacados durante el año 2023. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.